Cuando mamá se levanta temprano, antes que todos. Antes que el sol salga en la mañana, nadie la mira. Cuando mamá plancha la ropa, nadie la mira. Cuando mamá limpia lo que nadie más quiere limpiar, nadie la mira. Cuando los niños prometieron cuidar y limpiar después de sus mascotas, pero mamá es la única que lo hace, nadie la mira. Después de la fiesta, cuando todos los amigos se van, mamá se queda sola limpiando y nadie la mira. Cuando todo mundo se va a la escuela y al trabajo, y mamá se queda sola para limpiar después del desayuno, nadie la mira. Cuando mamá lava toda nuestra ropa sucia, nadie la mira. Cuando ella llega con el mandado, nadie le ayuda y nadie la mira. Cuando ella prepara la comida para el día, nadie la mira. Cuando mamá se sienta a hacer la tarea con los niños, nadie la mira. Pero si ella se sienta a descansar por un segundo, todo mundo la mira. Ustedes mujeres, ustedes madres, amas de casa, ¿qué hacen todo el día? Yo me la paso todo el santo día trabajando, quebrándome la espalda para proveer. Y llego del trabajo y te encuentro echada ahí en el sofá. ¿Qué hacen todo el día ustedes mujeres? Qué triste que muchas veces solo les señalamos a nuestras esposas, a nuestras mamás, todo lo que hacen mal, en vez de darle las gracias todos los días por todo lo que ellas hacen por nuestros hijos y nuestros hogares. Dedícale este video a esa persona especial. Gracias, te amo.